La Araña es un pequeño poblado de Alto Zongo con unos 300 habitantes, un camino en malas condiciones, necesidad de un consultorio médico y sobre todo, falta el agua. Por ejemplo, no tienen una profundización en lo que es el pozo para que las venas de agua puedan satisfacer lo que es la capacidad del pozo. Cuando llega el tiempo de sequía, nosotros nos vemos bastante apretados. Las personas levantándose a las 5 de la mañana a ver si cogen un tanque de agua. Ya cuando llega a las 9 de la mañana no hay agua. La gente ya anda hasta un río que está totalmente lejísimo a buscar el agua con güey. Todos esos problemas fueron analizados por las autoridades locales y provinciales. Luego de estudiar la situación, artistas, aficionados y directivos de cada una de las esferas implicadas fueron al lugar. Según trascendió, para el 2022 ya hay un plan de arreglar el camino y los pozos comunitarios tendrán atención. En esos pozos que le dijimos ayer, hacer el levantamiento, ver la situación que tiene, también el gobierno va a accionar. Eso no depende de grandes recursos. No es que son temas de brojales, de tapas. Se lo dijimos y nosotros también vamos a accionar en esas problemáticas con el agua. En La Araña, este pequeño poblado de Alto Zongo, estuvieron las máximas autoridades locales en un encuentro que debe sostenerse, un verse las caras con la gente y sus problemas fundamentales para hacer mejor país. Yacel Landa Suri y Rogelio Ramos Domínguez, de la Turquía.